Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos en Saravena, en Cablevisión, que nos ven a través del canal 10. Bienvenido, vamos con los titulares. Defensor del pueblo nacional, le hizo un llamado a alias Paulito de ELN para que dejen libertad a los dos secuestrados. 15 animales procedentes de Venezuela fueron incautados y sacrificados. Administración Departamental se puso al frente de las medidas sanitarias para que el virus no se extienda. Ganaderos de Arauca preocupados por nueva alerta. El contrabando de ganado en esta zona de frontera sigue vivito y coleando. Delegado presidencial para la frontera entre Colombia y Venezuela inspeccionó los puntos de registro para las personas de nacionalidad venezolana. El defensor del pueblo a nivel nacional le hizo un llamado a alias Paulito, comandante del ELN, para que dejen libertad al gerente de la empresa Servicio Público Arauca y también al ingeniero de Ecopetrol como voluntad de paz. El defensor del pueblo nacional le hizo un llamado a alias Paulito, máximo comandante de la guerrilla del ELN, para ser un corredor humanitario y que devuelva a los secuestrados. No es un llamado fuerte, yo creo que estoy llamando a Paulito para que de la mano de la defensoría del pueblo hagamos un corredor humanitario, hagamos lo que tenga que hacer la defensoría para que nos devuelva al señor Atalla y al otro contratista de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de paz en la ciudad de Quito y creo que sería un muy buen gesto que le serviría mucho a la mesa al Quito si nos retornan a este par de ciudadanos, a sus familias. El defensor del pueblo nacional también estuvo en Saravena y se reunió con las organizaciones de derechos humanos. Tuvimos una reunión con las organizaciones de derechos humanos, ahí escuché algunos problemas que tienen de orden de seguridad, de protección y de garantías de seguridad de ellos, pero todas esas quejas vamos a transmitirlas en Bogotá y vamos a trabajar sobre ellas, algunas quejas que se tiene sobre el ejército en una operación de hace unos días, en un lugar en Tame, pero básicamente vamos a transmitir y vamos a reunirnos con las autoridades en Bogotá para transmitirle las inquietudes que tiene la comunidad de los derechos humanos de Saravena. El alto funcionario le dijo a alias Paulito que este proceso de paz con la guerrilla del ELN es histórico en el país. Igual que se ha rodeado el proceso con las FARC, tuvimos 53 años y hemos venido diciendo que hay que tenerle paciencia a la reincorporación, le decimos a Paulito que es una oportunidad histórica para el país de la mano del gobierno del presidente Santos, que haga la paz y que él haga la paz con el gobierno del presidente Santos porque no sabemos si va a haber otra oportunidad para ello. Y además los araucanos no se merecen más las angustias que han tenido que vivir por más de 50 años por actores armados como las FARC y como el ELN. En esta región del país se han incrementado los homicidios y los secuestros por los grupos al margen de la ley. En lo que tiene que ver con los homicidios, el gobierno del presidente Santos de la mano de la Fiscalía, de la mano del Ministerio de Defensa, y ayer mismo en Saravena el alcalde había dicho que hay un descenso del 93% de homicidios. Hay factores como los que usted anota, que no sé si esa sea la cifra, pero el gobierno, gracias a Dios, y la sociedad colombiana, gracias a Dios y gracias al proceso de paz, en lo que tiene que ver con los homicidios ha habido una reducción. Pero cuando usted anota que en Arauca hay 26 homicidios de todos los puntos de ciudadanos colombianos, pues debemos trabajar uno a uno para ver cuál es la causa que está llevando Arauca a que esté disparado en algunos municipios los homicidios. La FARC en Arauca denuncia que no se están cumpliendo los acuerdos de paz en el departamento de Arauca. La información que yo tengo de la mano del doctor Rodrigo Rivera es que sí ha habido cumplimiento. Habrá algunos problemas de tipo logístico, pero en la gran mayoría del gobierno ha cumplido en el proceso de reincorporación. Habrá que atender esa queja que usted me anota, ahora me dice con quién hablo, para verificar específicamente de qué se están quejando algunos reincorporados de Filipinas. El gran problema que tiene el gobierno colombiano es el Frente Primero de la FARC, que se declararon como disidentes. Tenemos un problema con el famoso llamado Frente Primero que lidera Gentil Duarte y que ha querido extender todos sus tentáculos y aquí lo quiere crecer de la mano de lo que era el Frente 56. Pero realmente hay todas esas formas de narcotráfico, de lucrarse del narcotráfico. Tenemos que atacarlos, ¿por qué? Porque esa no es la forma de sacar adelante. Los que disidentes se quedaron fue para seguir negociando con droga y minería ilegal. Según Carlos Negrete, defensor del pueblo nacional, aún se sigue presentando reclutamiento por el ELN y la disidencia de la FARC. Sin lugar a dudas hay reclutamiento del ELN, de las FARC y de las disidencias y eso lo tenemos que atacar porque la juventud de Arauca tiene que estar con los lápices y no con los fusiles. El defensor del pueblo nacional hace acompañamiento al censo que se está realizando a personas de nacionalidad venezolana. 15 animales procedentes de Venezuela fueron incautados por las autoridades del departamento de Arauca y de inmediato fueron sacrificados e incinerados porque al parecer portaban el virus de la fiebre actosa. Gracias a los controles establecidos por las autoridades colombianas, se logró la prevención y posterior incautación de 15 bovinos provenientes de Venezuela y que resultaron positivos a fiebre actosa en el departamento de Arauca. Bueno, vamos a aclarar que no es un brote, no hay brote de actosa en este momento en el departamento. Lo que sucedió fue que se incautó en un puesto de control conjunto con el ejército, con la policía fiscal y el ICA un camión con 15 animales provenientes de Venezuela. Estos 15 animales fueron incautados y llevados a un sitio aislado donde se procedió a la inspección física de los animales. Se tomaron algunas pruebas por ser animales de contrabando. Se procedió el día sábado en la madrugada al sacrificio y a la incineración de estos animales. En el día de ayer recibimos las pruebas de laboratorio que confirmaban que estos animales venían enfermos con el virus de la fiebre actosa. Eso quiere decir que en este momento no tendríamos virus circulante en la zona. Por eso no podemos hablar ni de focos ni de brote de actosa en esta zona. Repito, animales que fueron introducidos al país y que fueron incautados de manera rápida y eficiente en un puesto de control y que se procedió al mismo tiempo al sacrificio y a la incineración. También en el departamento de Arauca se tienen 57 más animales para su sacrificio. En este momento tenemos animales también para ser sacrificados en Arauca, 57 animales de contrabando. Estos animales no presentan signos clínicos de la enfermedad. En Casanare también tenemos 77 animales que van a ser sacrificados, no presentan signos clínicos de la enfermedad. Se les han hecho las pruebas, pero repito, animales que sean incautados, que vengan de contrabando, que tengan hierro del vecino de Venezuela, deben ser sacrificados de manera inmediata. Y si estos animales han tenido contacto con otros animales o en algún predio, se sacrifica, como siempre lo hemos dicho, la totalidad de su inventario. Según Luis Humberto Martínez, gerente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, a nivel nacional, uno de los ganaderos en el departamento de Arauca se prestó para su movilización. En este caso un ganadero se prestó para la movilización de estos animales de manera ilegal y por supuesto tendrá sus consecuencias. Ya la policía fiscal y aduanera y la DIAN están adelantando los trámites que corresponden. Eso llevará a una judicialización. Aquí lo que nos puede dar algo de tranquilidad es que los animales que se sacrificaron, que estaban enfermos, no tuvieron contacto con otros animales. No venían de un predio, sino que venían directamente desde Venezuela haciendo tránsito por nuestro país. Ahora hay una nueva modalidad, embarran con barro, con boñiga y con eso tratan de cubrir las marcas o los hierros de estos animales y se detectó en el puesto de control, repito, esta práctica. Se procedió a la limpieza de los animales y encontramos que eran hierros venezolanos, no sé, no estoy mal, con hierro que tenía el número 2 que corresponde al estado de Aragua. Le entendí ayer al general de la Polsa que está dando esa explicación. La incautación de estos 15 animales afectaría a todo el territorio colombiano. Digamos que sí nos está afectando en este momento, pero en la medida en que yo le pueda certificar a la OIE que los animales estaban ingresando al país, que fueron incautados de manera eficiente, de manera rápida, en un puesto de control, como así fue, y es lo que vamos a proceder ahora, a justificarle a la OIE la suspensión, por supuesto que no debe demorar más de unos días. En eso estamos y esperamos poderle notificar esto también a la OIE y eso nos haría la tranquilidad de que la suspensión no va a ser por mucho tiempo. Sin embargo, repito, como ustedes pueden ver, esta actividad está afectando de manera contundente la economía ganadera del país. El riesgo sigue siendo Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela hay virus circulante. Puede que entre un animal sin el virus, pero le aseguro que otro que entre va a entrar también con la enfermedad. Entonces, los ganaderos, el llamado que le hacemos es que no corran ese riesgo. La incautación de los animales fue realizada en un puesto de control atendido por el Ejército Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, cuando los boinos eran transportados en un camión entre Fortula y Tame. Los 15 animales fueron aislados y posteriormente se procedió con su sacrificio e incineración, como está establecido en los protocolos sanitarios para animales de contrabando. La Administración Departamental se puso al frente para que el virus de la fiebre actosa no se extienda en esta región del país. Una vez se conoció la noticia de los 15 animales que fueron incautados y luego sacrificados e incinerados de inmediato, la Administración Departamental se puso al tanto para tomar medidas sanitarias. Decirles que el Gobierno Departamental Humanizando el Desarrollo sigue apoyando de manera contundente al gremio ganadero en términos de la sanidad animal. Nosotros tenemos ya los recursos disponibles este año para garantizar el tema de vacunación y también el tema de convenios que estamos manejando con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para fortalecer con personal con el fin de que se le brinde el mejor servicio a los ganaderos del Departamento de Arauca. La Administración Departamental está al tanto de la reunión con todas las autoridades del Departamento de Arauca. Estamos pendientes para hacer las reuniones con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio Nacional del ICA, con las autoridades, en este caso la Policía, la DIAN, la Unidad de Salud, para que revisemos los protocolos y actuemos en ese sentido con el fin de que este posible virus no se desarrolle en el Departamento de Arauca. Según el funcionario, la información que entregó el ICA fue que los animales fueron aprehendidos en una vía de esta región del país. Sí, esta es la información que emite el ICA, que los animales fueron aprehendidos en carretera. Se está haciendo la trazabilidad para verificar que no estuvieron en contacto con ningún otro animal y eso nos permite que actuemos rápidamente y que prevengamos de alguna manera que el virus se siga expandiendo. El Gobierno Departamental le hizo un llamado a los ganaderos para que no transporten ganado de procedencia venezolana. Es lamentable y hacemos ese llamado contundente nuevamente a los ganaderos que no nos sigamos prestando para esta actividad. No es posible que todas las entidades gubernamentales, desde el orden nacional, departamental y municipales, haciendo un esfuerzo económico, logístico, para evitar que el departamento salga de esta zona en contención y ganaderos irresponsables en este caso se prestaron en torno a los inventarios que tienen para legalizar de esta manera ganados que vienen de contrabando y que nos perjudican enormemente en torno a la economía del departamento. En los próximos días será una reunión con todos los comités de ganaderos del departamento de Arauca. Sí, ya con la federación nos hemos comunicado. Estamos pendientes de que el señor gobernador llegue para hacer esta reunión con todas las demás entidades y mirar qué acciones vamos a tomar con el fin de que este proceso salga avante en el departamento y ponente que volvamos a rescatar en el menor tiempo posible el estatus sanitario del país porque es el estatus sanitario del país que en este momento está otra vez en dificultades y lo tenemos extremadamente suspendido por la Organización Internacional de Episodias. El gremio de los ganaderos del departamento de Arauca esperan el comunicado de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Según el informe que se emita por parte del ICA, pues la entidad internacional lo revisa y ellos son los que determinan el procedimiento a tomar en torno al departamento de Arauca. En las últimas horas se convocó a una gran reunión de los ganaderos en el municipio de Fortún para el próximo lunes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Ganaderos preocupados por esta alarma de fiebre actosa continuarán en la zona de contención. Para la nueva asociación de ganaderos del municipio de Arauca, lo más importante es que no existe un brote de fiebre actosa. La primera claridad que hay que hacer es que no existe un brote de fiebre actosa en el departamento como tal, sino un ganado que ingresó, que fue detenido por un grupo interdisciplinario que hay del gobierno nacional, que se está atacando el flagelo, pero que necesitamos que existan normas o legislaciones más fuertes, porque esto es un cáncer en el departamento del contrabando. Entonces, nosotros esperamos de que se actúe de una forma más contundente. Los ganaderos de Arauca están esperando es que levanten la zona de contención que el ICA determinó. Nosotros estamos en una zona de contención, entonces nosotros estamos precisamente tratando de que esa zona de contención se nos levante. Entonces, cuando estamos en ese proceso, ocurre esta situación que se presentó. Esperamos que la OIE entienda de la forma diligente, como actuó el gobierno nacional en este caso, y pues podamos levantar esa zona como tal. ¿Los ganaderos del departamento de Arauca esperan el pronunciamiento de la OIE? Claro que sí, porque es el organismo internacional que nos rige. Pero lo que sí queremos es que el gobierno nacional tiene, por lo tanto, que tener una posición más fuerte ante el gobierno venezolano, que es de ese país donde nos están entrando todos los males que nos aquejan. Entonces, así como tenemos la inseguridad, el avijeo, el contrabando, el secuestro, tenemos un ganadero secuestrado como Leonardo Atalla. El presidente de la nueva Asociación de Ganaderos dijo que le caiga todo el peso de la ley a ese ganadero que se prestó para transportar estos animales. Pues si un ganadero se prestó, tiene que caerle todo el peso de la ley. Sí, pero lo que quiero decir es que la mayoría de ganaderos no compartimos esta situación del contrabando. Entonces, lo que tienen es que actuar. La ley es clara para los ganaderos que se le propuebe ingresando animales de contrabando. Pues al actuar, usted sabe que existe la extinción de dominio como tal a los predios. ¿Qué más contundencia? La fiscalía puede actuar sobre esa persona porque tiene una sanción penal. Entonces, yo pienso que aquí hay que actuar con toda la contundencia del caso porque es el estatus del país el que está en juego. Para Javier Barbosa, presidente del Comité de Ganaderos, esta nueva situación es más grave para los ganaderos del departamento de Arauca. Esto es una noticia gravísima para la ganadería del departamento y del municipio de Arauca. Estamos a puertas de un ciclo de vacunación el cual se iba a atrasar porque se iba a hacer un muestreo primero para ver si nos podían liberar para poder sacar animales hacia el interior del país. Y nos llega de sorpresa que han incautado un viaje de ganado el cual salió positivo a actosa y es de origen venezolano. Yo creo que esto definitivamente nos va a retrasar no sé cuántos meses más en nuestro muestreo que se iba a hacer o que estaba previsto para haberlo hecho en los tres primeros meses del año, pero se había atrasado un poco y era para tratar de mirar cómo estaban los títulos de los animales y no se pudo. Entonces, nos toca esperar a la vacunación y esperar a ver qué va a suceder. La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, sancionará al país pero Arauca seguirá en las zonas de contención. Pues la OIE lo que va a hacer es, tengo entendido, es que como se denunció y se hizo todo el protocolo, pues sancionará al país o lo cerrará por unos días y luego volverá a abrir y nosotros seguiremos en zona de contención. Lo que yo temo de todo esto es que de pronto quede solamente, quedemos como una zona de protección de pronto Arauca porque si en los otros departamentos no se han presentado focos van a pedir una liberación y no vamos a tener donde sacar nuestros animales. Definitivamente si vamos a quedar cerrados, pues de momento podemos sacar hacia Cundinamarca y sobre todo que podemos sacar hacia los mataderos en Bogotá. Entonces vamos a quedar cerrados y la zona de Boyacá también, pues me imagino que no ha tenido problemas, está dentro de una zona de contención porque quedó en la mitad de un triángulo donde se presentaron los focos de actosa y yo creería que ellos también están pidiendo poder sacar animales hacia el interior. Solo hay que esperar la decisión que tome la OIE con el país y el departamento de Arauca. El contrabando de ganado sigue vivito y coleando en esta zona de frontera, dice el gobernador del departamento de Arauca. Para el gobierno departamental el contrabando en esta zona de frontera sigue vivito y coleando, pero las autoridades están haciendo controles en las carreteras del departamento de Arauca. Yo quiero que esto lo liguemos a algo que también se presentó y fue hace dos días también, una tractomula porque esto es una doble troquer lleno de queso. Eso indica necesariamente que el proceso del contrabando sigue y sigue vivo. Que de pronto los araucanos aquí en esta parte no la estábamos viendo porque en medio del verano el tránsito se hacía por allá por el lado de Cravo y salían derecha al Casanare. Pero aquí, simplemente porque ya entra el invierno y vamos a volver a encontrar que la vía natural va a ser inclusive las rutas. Según el gobernador de Arauca, el control fronterizo ayudó a la incautación de este ganado en la vía Tame-Fortul. Esto es el resultado de un control fronterizo. Ahí en la Y de Betoyes se pudo controlar de un ganado que venía de Fortul a Tame y que se pudo identificar, pero lo grave no es eso, porque el que compra y transporta, si es ganadero, sabe que venían enfermos, porque es que el ganado venía babiando, tenía signos y estigmas de actosa. Y cualquier llanero, cualquier persona sabe que si ve las pezuñas y si le ve las mucosas, uno sabe perfectamente que hay actosa. Por lo tanto, además del grado y responsabilidad que trae de condenar a un departamento como el nuestro, que depende y que va a depender, volver al pasado del sector agropecuario y lo comprometieron, además irresponsablemente hacer que penetre una serie de ganado que inclusive se veía a todas luces que es actosa, gravísimo. Según el mandatario de los araucanos, los llaneros tendrán que salir a defender su territorio. Y eso nos obliga necesariamente a algo que yo discutí al día anterior, a raíz de este anuncio que se hizo en Bogotá, y es que definitivamente nos toca algo que yo lo dije en una reunión en la base militar, y es que yo no me puedo poner un arma al cinto para poder controlar, pero yo sí creo que nos obliga a que la gente, los llaneros, los ganaderos, van a tener que salir a defender su territorio. Y yo la propuesta que le voy a hacer a los ganaderos es que nos va a tocar volcarnos a las calles y a las avenidas para que controlen que no entre ganado. Nos acabaron la economía. Los ganaderos vienen apoyando los puestos de control en las diferentes carreteras del departamento para contrarrestar el contrabando de ganado. Nosotros veníamos hablando con la presidenta de la federación, e inclusive teníamos una reunión mañana o hoy, no lo recuerdo, precisamente para fortalecer y cómo apoyar institucionalmente esa iniciativa. Porque no hay que olvidar que la primera acción del Estado pasa por el mismo ciudadano. Hay una responsabilidad individual de controlar, porque esa es la primera respuesta que se tiene que tener. Pero esas iniciativas que de todas maneras nacen de un gremio, hay que fortalecerlas, pero eso significa que hay que meterle plata. Y yo creo que es la obra que nos toca. Nosotros no podemos seguir convirtiendo un departamento en tránsito. Tránsito para la droga, tránsito para la guerrilla, tránsito para la muerte inclusive, tránsito para la cantidad de ganado que están entrando, tránsito inclusive para maleantes que han cogido simplemente como la oportunidad de una frontera débil para que simplemente entre aquí. Aquí entra más gasolina que la que se vende muchas veces en otro sitio donde tiene un parque automotor mayor. Aquí ese doble tránsito, es que ustedes vieran el camión tan grande que lleva y lo que llevaban ahí. Eso significa que definitivamente se está utilizando a nuestro territorio simplemente como una zona de tránsito. El departamento de Arauca se está convirtiendo en una zona de tránsito de los diferentes delincuentes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. La Esmeralda La Esmeralda Teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El delegado de la presidencia para la frontera de Colombia-Venezuela inspeccionó los puntos donde se vienen registrando las personas que se han realizado en el departamento. El delegado presidencial para la frontera de Colombia-Venezuela lideró la mesa de frontera en esta región del país e inspeccionó los puntos donde se están realizando los censos a personas de nacionalidad venezolana. Estamos acá en Arauca muy complacidos con la visita del señor defensor del pueblo, nos acompaña el señor gobernador, el señor secretario de gobierno municipal, la señora secretaria de gobierno departamental, Borja Santa María el representante de ACNUR acá en la región, Víctor Bautista es el director de fronteras de cancillería, el señor coronel Ortiz de la unidad gestión de riesgos quien es el digamos coordinador logístico de este proceso. Yo creo que lo importante de acá simplemente es que vean que aquí está todo el estado colombiano y la comunidad internacional en este proceso del registro administrativo de migrantes venezolanos. Yo le quiero dar el agradecimiento muy especial a las personerías que nos han apoyado en este proceso, a la defensoría, a la comunidad internacional y a las alcaldías de gobernaciones. Esto no es un esfuerzo solo del gobierno nacional, como ustedes saben iniciamos el viernes en 524 puntos de Colombia, 50 municipios más Bogotá y 21 departamentos. En Arauca en particular tenemos 5 puntos acá en Arauca capital y tenemos puntos en Arauquita, Saravena y Tame y una unidad móvil. La unidad móvil estuvo en Cubarabo y acá ayer, hoy está en Caracol en el corregimiento acá de Arauca, va a ir a Cravo Norte y también acá en conversación con el señor defensor, va a trasladarse a la Esmeralda donde hay una comunidad importante de venezolanos. Para el defensor del pueblo nacional, entre colombianos y venezolanos no debe haber frontera. Entre colombianos y venezolanos no hay frontera porque todos somos hermanos y que pena la redundancia. Y como decía el doctor Muñoz, aquí está todo el estado porque este es un problema que coincita a todo el estado y debemos incluir en esto también a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque si llegan 500 mil, 600 mil o un venezolano, nosotros desde la órbita humanitaria debemos atendernos. Pero ese registro que estamos haciendo ahora es básicamente para que el gobierno pueda tomar unas medidas de tipo económico para poder darle una debida atención. Hoy la atención que se les da es buena, pero tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar problemas de salud, problemas de enfermedades crónicas, de pronto evitar epidemias. La defensoría del pueblo también llegará hasta el departamento de La Guajira, frontera con Venezuela. Desde ayer yo estoy en Arauca, voy a estar con el doctor Felipe y las autoridades locales en La Guajira porque vamos a acompañar todo este proceso desde el orden humanitario y siempre la defensoría ha estado en todos los lugares de modo que seguiremos estando. ¿Los puntos más críticos son los siete que existen o están autorizados con Venezuela? Los puntos más críticos son, digamos, los siete puntos fronterizos y todas las trochas que ustedes conocen y todos los puntos por donde pasan. Pero como lo anota el director de frontera, hay 500 puntos, hay 21 departamentos. O sea, la problemática hoy de Venezuela no es solamente de frontera, sino que es de todo el país. Y por eso nos toca, claro, atender esta zona como Arauca, Bichada, Norte, Santander. Pero la labor nuestra es de acompañar todo este proceso. La próxima semana entregarán un consolidado de cuántas personas de nacionalidad venezolana han acudido a los puntos de registro de migrantes venezolanos. Hasta aquí una nueva emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Feliz noche para todos. La Lupa Araucana Gracias por ver el video.